Maquinaria del municipio de Huaranda realiza ampliación y colocación de base y subbase en la vía que atraviesa el sector denominado El Dorado Alto. La población de este lugar expresa su alegría por las acciones que ejecuta la municipalidad en beneficio de las familias que habitan en este lugar. El carretero está muy bien quedando, muy bien está quedando, no hay para qué decir, no está, está mal, pero ya está mucho mejor. El trabajo por el momento está bonito, quedando una maravilla. La aspiración de la población de este sitio es contar con una vía de primer orden que permita el fácil acceso a diferentes sectores de la ciudad, el cantón y el país. Ya con esto ya está algo mejorado, ojalá no quede ahí, ojalá se arregle mejor para que el polvo, todo esto que tenemos, como les digo aquí, se pierda porque este tramo de acá va a quedar. Esto viene de un carro, usted a ver, esto viene de un carro, se acaba de llenar de tierra, todo esto dentro a los cuartos, todo eso. Informa Ángel García